Toda gran historia empieza brotando de una escena pequeña, minúscula. Margarita Chirigú, Molins de Rey, 1888, Montevideo, 1969. Nació en una casa donde eran frecuentes las visitas, pero así como a otras niñas o niños, cuando acababan de comer los invitados, se les pide que canten o bailen o enseñen sus dibujos, a Margarita sus padres le pedían que recitara fragmentos de obras clásicas. Y con esa imagen chocante, la de una cría declamando con una gracia infinita un texto complejo delante de varios adultos, comienza a explicarse la vida de una mujer que perforó como un rayo el mejor teatro español del siglo XX. De Margarita Chirigú se dijo que su vocación había llegado con ella al mundo, que era intuitiva, pasional, creativa, que no tuvo hijos, que sus prestaciones arriba del escenario eran sencillamente inexplicables, que bordó los personajes más indomables desde Salomé a Medea, pasando por Juana de Arco, que fue la piedra angular de esa cosa enorme y prodigiosa que es el teatro lorquiano, que se casó dos veces sin estar enamorada y que tuvo un romance con la periodista Irene Polo, que era una mujer inquieta, comprometida, que participó en homenajes a obreros represaliados, que escondió en su casa a republicanos perseguidos, que anuló una gira por Italia como protesta contra las tropas fascistas de Mussolini, que en Fermín Gala de Rafael Alberti cogía una bayoneta, miraba al público y con los ojos brillantes decía yo defiendo a la república y a los revolucionarios, abajo la monarquía, salid conmigo a los campos. Estos son los primeros cinco párrafos del artículo que escribe Marcel Beltrán en el diario El Público, titulado Margarita Chirigú, la actriz que impulsó a Lorca, se opuso a Franco y cambió la historia del teatro en España. Y con ese titular y esos primeros párrafos me atrapó completamente y no pude sino devorarme el artículo. Es un artículo breve pero escrito con tanta fluidez y maestría que me parecía estar viendo una película. Fue emocionante. No tenía pensado aún grabar un programa de personas influyentes e importantes de la escena teatral en el mundo, ni mucho menos empezar por una actriz española, que si bien en mi época de estudiante en Chile escuché algo vagamente sobre ella, pero sin lugar a dudas no estaba en la lista de biografías que tenía planteado hacer más adelante. Nombres como Shakespeare, Stanislavski, Lorca, Artor, Grotowski, Ibsen, Beckett, Calderón, Brecht y un largo etcétera de personalidades esperaban ansioso su turno. Ninguno de ellos sabía quién sería el primero. No, ninguno. Y llega este artículo y con esa fuerza de la naturaleza que dicen que tenía sobre el escenario, Margarita se abrió paso. Hoy comenzamos el espacio dedicado a esas personas que de alguna forma sacudieron el universo del teatro. Hoy comenzamos con biografías. Hoy hablaremos de Margarita Chiricú. La vida suele ser muy curiosa y tiene extrañas sincronizaciones. Por cosas de azar o destino, que cada uno piense en lo que mejor le venga, Margarita nació el 18 de julio de 1888 en Molins de Rey, Cataluña. Pero al poco tiempo se iría con su familia a Gerona y luego a Barcelona con el objetivo de salir adelante. Allí comenzó a frecuentar los Ateneos con su padre. Desde pequeña le gusta la lectura y cuentan que tenía una manera de expresarse clara y artística. Uno de los eventos que marcaron la vida de la actriz fue cuando leyó un manifiesto entre un grupo de obreros. Para entonces tenía solo ocho añitos. Con 12 años, por entonces 1900, empezó a trabajar en un taller de pasamanería y se aficionó al teatro en la sede del Ateneo. La pasamanería es el conjunto de objetos de decoración confeccionados a base de cordones, borlas o galones que se utiliza como ornamento en fundas, cortinas o ribetas de tapicerías, colchas y otros objetos. Su día a día, de entonces, consistía en trabajar en el taller y una vez terminada la jornada se iba al Ateneo a ensayar. Al principio le daban papeles acordes a su edad. En ocasiones, también declamaba a Octavilla sus panfletos anarquistas. Menuda era ella. El primer salto, como escribe Marcel, vendría de la mano de Emile Solá. Yuli Balmigiana, creo que se dice así y si no es lo que hay, y Rafael Moragas, habían traducido Teresa Raquín al catalán y la ciudad se preparaba para descubrir al autor naturalista en la sociedad del círculo de propietarios de Gracia. Marcel Beltrán cuenta en el artículo que la actriz que debía interpretar el papel principal enfermó a última hora y los dramaturgos se acercaron a la calle Santa Rosa donde sabían que ensayaba una compañía amateur en la que destacaba una joven con unas condiciones muy prometedoras. Pero si es larguísimo, reaccionó la chirgú cuando le mostraron el guión. Lo estudió y lo aprendió unos pocos días. La función fue un éxito. Ella lo abordó y su carrera avanzó la primera casilla. Con 18 años la contrataron para actuar en la Romea, Mar y Cel de Ángel Guimera. Luego vino Terra Baixa, Salomé en el principal de Barcelona y Electra que impactó a los asistentes y a la crítica. La chirgú, como se le conoció en muchas partes, avanzaba como una fuerza de la naturaleza, como si el carro de Tespys tirara de ella, o quizás ella en sí misma era el carro. En 1910 crea su propia compañía y en 1913, Faustino da Rosa, un empresario argentino muy conocido en el mundo del espectáculo, le presentó una oferta para hacer una gira por América durante un año. Girgú empezó rechazándola, pero sabía que no podía dejar escapar esa oportunidad. A los pocos meses estaba actuando en el Teatro Odión de Buenos Aires delante de mil espectadores. En 1914 regresa a Madrid para debutar en el Teatro Español. El Premio Nobel de Literatura, Jacinto Veravente, dijo en una ocasión que Margarita Girgú pone al descubierto bellezas de las obras que sus propios autores no sospechábamos. Quizá por eso tantos le mandaban cartas repletas de elogios junto a sus borradores. Quizá por eso el éxito de la intérprete se elevó a la altura de lo incontestable. De su boca salieron mejores frases de casi todos los grandes dramaturgos de su tiempo. Sin ella, más de uno no hubiera visto representadas sus creaciones. Con algunos tejió amistad y compartió viajes, lecturas, cenas, conversaciones. Vallenclán, por ejemplo, con el que siempre la unió una relación llena de tiranteses, llegó a decir, nunca ha existido una actriz como esta. Haber visto trabajar a la Girgú será un orgullo para los públicos. Palabras que hubieran suscrito Unamuno, Alberti, Azaña, Pérez Galdós. De hecho, Pérez Galdós le pidió que diera vida a Marianela, papel con el que según Antonia Rodrigo, autora de Margarita Girgú, una bibliografía, la prensa colocó a la actriz catalana en el máximo pedestal de la escena española. Pero Margarita Girgú fue mucho más que una gran actriz. Era una mujer de teatro. Hoy en día, resulta incomprensible que durante tantos siglos el teatro romano de Mérida permaneciera enterrado y olvidado, desconocido, de hecho, porque nadie sabía lo que había bajo lo que parecían ser sillas que se abrían paso como podían hasta la superficie. Estos asientos eran, en realidad, la grada superior del teatro. Y no fue hasta principios del siglo XX cuando los trabajos liderados por José Ramón Mérida desvelaron uno de los mayores tesoros romanos de la península. Fue construido en los años 15, perdón, 16 y 15 antes de nuestra era, aunque el teatro no era el entretenimiento favorito del imperio, sí era importante. Fue siglos más tarde, con la llegada del cristianismo y sus prohibiciones, cuando el recinto se abandonó. Esos trabajos de Mérida y su equipo permitieron desenterrarlo, pero realmente no se recuperó su valía y el porqué de su existencia hasta que no apareció la Chirgu. Con ese olfato que solo tienen las personas sensibles que comprenden el teatro como una experiencia más allá del simple divertimento, Chirgu comprendió al quedar ante el teatro romano de Mérida que esas ruinas no podían quedarse como simples ruinas. Había que hacer algo con ellas. Y lo tuvo claro de inmediato. Ese teatro tenía que volver a ser un teatro. Eso ocurrió en un viaje a Badajoz, donde tenía función, cuando la Chirgu descubrió el teatro romano de Mérida. La actriz catalana se sentía atraída por todo lo que tuviera que ver con la antigüedad y quedó perpleja ante la primera imagen que tuvo del imponente edificio. Cuentan que se sentó en sus gradas e imaginó cómo sería representar allí, al aire libre y bajo el sol de Extremadura, una de sus obras. En principio, no consiguió el apoyo suficiente para que estas ruinas históricas volviesen a ser también un escenario. Así que dejó en barbecho este sueño hasta diciembre de 1932, cuando lo recuperó durante una tertulia en el Teatro Español tras el estreno del Otro de Miguel de Unamuno. La Chirgu hablaba de una antigua representación en las ruinas de Chapultepec, en México, y se lamentaba de no poder hacer lo mismo en Mérida. Fue entonces cuando expresó su deseo de montar una pieza clásica de algún autor de ascendencia española. El propio Unamuno se ofreció a traducir tal obra si era para ella. Dicho y hecho, poco tiempo después, La Chirgu tenía sobre su mesa a Seneca, autor cordobés. El plan era estrenar la medea de Seneca en Mérida. El último gran obstáculo para su presentación también terminó por salvarse. El señor Mélida, descubridor del teatro y conservador del mismo, se opuso radicalmente a emplear un lugar de semejante valor histórico como espacio de os y divertimento. Al menos, hasta que habló con La Chirgu. Entonces Mélida comprendió que la actriz no quería otra cosa que recuperar ese lugar, llenarlo de vida y devolverle su esplendor histórico sin ostentaciones ni grandes puestas en escena. Teatro y nada más que teatro. Así, Mélida se convirtió en su principal aliado. Los siguientes meses se dedicaron a la preparación y al ensayo. El teatro romano de Mérida recuperaría sus orígenes dos mil años después de su creación. El estreno de Medea tuvo lugar el 18 de junio de 1933. Margarita Chirgu interpretó a Medea con un texto de Seneca traducido por Miguel de Unamuno. Entre los entregados tres mil espectadores se encontraba el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, varios de sus ministros y el embajador de Italia. Contó también con la Orquesta Filarmónica de Madrid dirigida por Bartolomé Pérez Casas. Fue una obra de tarde en la que también se vio anochecer. Así fue como a través del sueño de la Chirgu el teatro romano de Mérida volvió a ser un teatro. Por el gran recibimiento que tuvo esta obra y por saber recuperar de manera adecuada y simbólica este espacio histórico desde la capital de la Vía de la Plata se plantearon continuar esta iniciativa. Los detalles y la situación han cambiado desde entonces pero este estreno fue el germen del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que se celebra cada año en los meses de verano. Es uno de los más importantes del género a nivel internacional por la calidad de las obras presentadas y porque éstas se presentan en un teatro con dos mil años de antigüedad. Y todo esto gracias a la cabezonería de la Chirgu. Sin duda la Chirgu era uno de esos personajes destinados a marcar la historia y no sólo por haber recuperado para la humanidad un espacio con dos mil años de antigüedad sino porque también haría florecer al poeta granaíno sobre las tablas. Marcel Beltrán nos cuenta en su artículo que se conocieron en 1926. La Chirgu volvía de una de sus travesías y se encontró con Lidia Cabrera en un hotel de Madrid. Ésta le contó que había descubierto un joven poeta granadino que la había dejado maravillada y que había escrito una obra que le quería ofrecer. Se trataba de Mariana Pineda. Acordaron un encuentro los tres. La propia Chirgu rememoraría tiempo después aquella cita. Se sentó con nosotros. Era la hora del aperitivo. Ellos pidieron whisky. Me supo a petróleo. Y lo dije. Federico se reía. El autor del texto tuvo que esperar varios meses para recibir el sí del intérprete que a diferencia de él ya había alcanzado un enorme reconocimiento. No fue sencillo. Algunas cartas de aquellos años muestran la desesperación que a Lorca le produjo ese silencio. hasta el punto de plantearse si debía renunciar a su sueño de ser dramaturgo. Mariana Pineda la habían rechazado antes otras artistas y teatros. Nadie parecía verle demasiado potencial. Cuando finalmente la estrenaron en Barcelona con una escenografía preparada por un tal Salvador Dalí la ovación fue atronadora. Un Lorca liberado y eufórico salió a saludar al público. Cogió la mano de su protagonista y le comentó por lo bajo hasta las viejas aplauden. Desde ese momento sus genios se fundirían en uno. Yerma doña Rosita la soltera bodas de sangre un hito tras otro. Lorca y la chirgú una mezcla avasalladora. El primero le debía a la segunda que su teatro se hubiese podido abrir camino. La segunda le debía al primero precisamente su teatro que revivó su amor por la profesión. Más que amigos eran como hermanos. aunque Margarita contaba con el apoyo de García Lorca en España ella nunca pudo ser muy explícita respecto a su sexualidad. Margarita no se reivindicó como una mujer lesbiana hasta que vivió en América y aún así es importante mencionar que como estrategia de supervivencia y protección de carácter político Margarita se vio obligada a recurrir al matrimonio. Estuvo casada con Josep Arnal y posteriormente con Miguel Ortín y de acuerdo con especialistas en la vida de Margarita Sirgú en ese periodo la actriz tuvo una apasionada relación sexo-afectiva con Irene Polo quien era una periodista de izquierdas y también tuvo vinculada con la pintora y escenógrafa Victorina Durán. Se intuye que Margarita también participaba en el círculo sáfico de Madrid pero estas son una de las interrogantes de su vida que hasta la fecha siguen en limbo. El 30 de enero de 1936 Federico y Margarita se separaron sin saberlo para siempre. Sirgú se marchaba desde Santander hacia Cuba para iniciar la gira de la que ya no regresaría. Lorca le prometió que se reencontrarían al cabo de unos meses en México. El resto es historia. Después de conocer el trágico suceso la intérprete tuvo que esperar ocho años a que le llegara un manuscrito que no la dejaba dormir por las noches. Aún se acordaba de cuando supo que el poeta iba a ponerse con ese texto. ¿Y ahora? ¿Qué papel querés que te haga? Le soltó un día a Lorca antes de volver a Madrid. Un papel de mala le pidió ella. Ese diálogo detonó un milagro. La casa de Bernarda Alba obra póstuma del granaino y título destacado de la historia contemporánea del teatro español. La propia Sirgú se encargó de buscar a las 15 actrices que debían acompañarla en el reparto. Estrenaron en el Teatro Avenida de Buenos Aires cuando se cayó el telón y el público estalló delirante en aplausos y vítores. Margarita se acercó al prosenio y con la voz quebrada por las lágrimas dijo él quería que esta obra se estrenara aquí y sea estrenado pero él quería estar presente y la fatalidad lo ha impedido fatalidad que hace a llorar a muchos seres maldita sea la guerra y el grito resonó hasta en la última fila del patio de butacas. Durante ese periodo Margarita era perseguida por las autoridades franquistas las acusaban de ser una amenaza para el gobierno la criminalización de Margarita de Sirgú se materializó en 1940 en dicho año el tribunal de responsabilidades políticas la estaba procesando si bien Margarita no tuvo oportunidad de sobrellevar el duelo por la pérdida de su querido amigo ella fue la figura que lo presentó como un ícono cultural en la Argentina Chile Perú Venezuela Puerto Rico Cuba y Uruguay país en el que permaneció hasta el día de su muerte en abril del año 69 para Latinoamérica la Sirgú fue un huracán de modernidad y supuso una auténtica transformación para el teatro del siglo XX posiblemente si no hubiera sido por ella escritores españoles como Alejandro Casona Rafael Alberti y el propio Federico García Lorca no hubiesen tenido ese reconocimiento y éxito que han tenido Margarita Sirgú como buena persona que lleva el teatro en vena fue una de las desobedientes de España era lesbiana y sin tapujos manifestaba su rechazo por Francisco Franco a Margarita no le temblaba la voz para asegurar que pertenecía a la izquierda radical fue por eso que sus colegas más cercanos también la llamaron Margarita La Roja Y hasta aquí el capítulo de hoy espero que lo hayas disfrutado tanto como yo esta señora sin duda fue tremenda quiero dar las gracias a Marcel Beltrán por su artículo que ha sido el detonador para grabar esta primera biografía de hecho he ocupado gran parte de su artículo para confeccionar este guión te lo dejo en las notas del capítulo por si quieres leerlo completo junto con los demás artículos que he ocupado para la confección del episodio y ya sabes si te ha gustado suscríbete y compártelo con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este espacio teatro